Yo el año pasado trabajé con la Cominsa sobre el proyecto de la Estrategia de Salud que se declaró en emergencia del Decreto Supremo 17. En la comunidad de Santa Rosa de Cerjali, de la Reserva Territorial Cuapacori, Nahuananti y otros, ahí con los hermanos nahuas, porque esa comunidad está infectada por mercurio. Bueno, nosotros los que nos hemos comprometido en ese proyecto de tres meses primero era para apoyar un poco para el control en estrategias de salud, promoción de salud. Y como que también la comunidad está contaminada, casi la mayoría, también nosotros nos hemos infectado todo lo que hemos estado ahí. La que habla también ha salido infectada sobre ese punto. La que habla hizo primero el censo promocional de toda la comunidad. Son 410 comuneros que viven dentro de la comunidad de Santa Rosa de Cerjali, con 81 familias, puro nahuas, así netamente nahuas. Y todo, prácticamente la población general está contaminada. Hay una lista, y dentro de esa lista estoy yo también, que estoy infectada por el mercurio. Entonces, es una pena, porque la verdad, allá la gente se muere ya contaminada con el mercurio por cualquier tipo de enfermedad. A veces puede ser por los riñones, por infección urinaria, puede ser también por una neumonía, porque sobre todo que hay mucha desnutrición y no, la gente todavía no, no lo está entendiendo de que ahí hay mercurio, pues si no se están cuidando. O sea, yo entré a trabajar en ese proyecto que nos han convocado a todos, como parte intercultural, porque también se pedía en ese proyecto que vayan técnicos indígenas. Y una de ellas he sido seleccionada yo para ir allá. Entonces, yo no tenía ningún tipo de metal en mi cuerpo. Lo que sí tenía las enfermedades que puede tener una persona, ¿no? Pero a raíz de todo eso, mi salud también ha sido afectada y ha ido deteriorando cada vez más. Ahora yo, principalmente, antes he tenido la anemia fuerte, que la severa, que la megonolástica. Ahorita, igual estoy, estoy con un decaimiento de cuerpo, he bajado más de 20 kilos, porque entré a ser jali con 82 kilos y ahorita estoy con 62 kilos. O sea, es más de 20 kilos he bajado de un año. Entonces, significa de que la afección que me está haciendo a mí ahorita es más que nada por la anemia fuerte que me está… Ahora, últimamente, me han tenido que transfundirme sangre porque me estaba faltando. Yo estaba con 6 y punto de hemoglobina. Esa causa del mercurio porque yo normalmente no podía haber fallado, pues, tanto que me baje la hemoglobina, ¿no? Pero sí me afectó bastante. He estado trabajando en Minsa hasta el mes de abril en un puesto de salud de acá cerca, que es Callería. Y por problemas así, que yo estoy infectada por el mercurio, me enfermé de infección urinaria. Entonces, eso fue el motivo que me obligó a salir de emergencia del puesto de salud donde yo he trabajado. Y he estado como cinco días en un puesto de salud de acá de Pucallpa, en Úsares de Junín, en Úsares de Junín se llama, donde me han atendido de la infección urinaria bien fuerte, que tuve que estar en cama y también con antibióticos bien fuertes. Entonces, eso fue mi problema. Y ahí que suscita el problema más fuerte lo he tenido cuando por esa enfermedad, por haber bajado a atenderme, me han acusado de abandono de puesto de trabajo. Entonces, a raíz de todo eso, porque es una gran mentira, porque no he abandonado el trabajo, he estado, sí he estado en cama, pero justo en esos días 13 y 14, que fue también feriado en el mes de abril, que fue Semana Santa, pero ellos lo han tomado como que sí también, pero esos días no se trabaja, pues, ¿no? Entonces, eso es el problema que he tenido. Y a raíz de todo eso es que también el estrés me ha bajado bastante la hemoglobina, y por eso tengo este problema. Yo he tratado de ver el problema en sí dentro de la misma institución de Minsa, he tratado de ver la defensoría del pueblo, para que me ayudaran a solucionar este problema internamente, pero hasta ahorita no me han dado ninguna solución, porque, ¿cómo se llama? Encima Minsa desconoce el trabajo que yo he realizado por una calumnia, por abandono. Entonces, y lo peor de todo es que dentro de la misma Minsa existe un representante de pueblos indígenas, que es la señora Juana Montoya, que es la que ella ha provocado todo este problema. Por problemas internos, de repente no le gusta a ella como persona, pero me hizo un gran daño. Tengo cuatro meses fuera de trabajo ya, porque desde abril no me pagan, abril, mayo, junio ya estamos en agosto, y yo estoy perjudicándome totalmente por esa gran mentira, por esa gran calumnia. Yo quiero tomar medidas frente a esa situación. La señora Juana sabe que estoy infectada por el mercurio, ella sabe muy bien, pero sin embargo, ella por hacer daño, a mí me parece que no debería de ser así, porque ella como representante de los pueblos indígenas, más bien debería de apoyarme en ese sentido. Pero sin embargo, es ella la primera en matarme todo en el trabajo. Entonces, es eso un poco que pido, que esto no vuelva a pasar, porque así como me pasó a mí, que todavía yo me puedo defender por el momento. Por ejemplo, hay gente que no puede hacer estas cosas. Y en este sentido, yo quiero pedir a la organización, de repente hay de sed, a todas las entidades que me están escuchando, al mismo Minza, que al doctor Omar Trujillo, que también está dentro de la estrategia de salud de los pueblos indígenas, que por lo menos tomen cartas en el asunto sobre mi caso. Porque yo, ahorita yo no sé qué me diré el hemólogo, qué tipo de enfermedad puedo tener, de repente ya hasta puedo ser con leucemia, porque eso es lo que puede pasar en estos momentos, porque la hemoglobina está que me baja, de repente la plaqueta no me está funcionando. Eso es el temor que yo tengo internamente. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con la gente y además pedirle de repente al Ministerio de Salud y al mismo Estado, que, ¿cómo se llama?, y a las organizaciones internacionales que nos apoyen en el sentido de ese pueblo de Serjali también, que son un pueblo olvidado prácticamente, ¿cómo se llama?, porque lo tienen abandonado. Esa gente, hay una lista que el mismo Minza ha mandado a los biólogos para que saquen el examen en orine y en esa lista son 400 personas que están con bastante alto de contaminación de mercurio. Entonces, eso es lo que yo también quisiera pedir, que por lo menos en este sentido que me ayuden a solucionar el problema de salud que tengo ahorita, que, ¿cómo se llama?, porque yo plata no tengo ahorita, estoy sin trabajo por culpa de esa calumnia y eso también quiero pedir a Defensoría del Pueblo o alguna institución que me pueda ayudar para ver ese tipo de atropellos que no vuelva a pasar.